Ya me alcanzó No sabía que este aparato Nada más graba 30 minutos Pero bueno Lo bueno es que me avisó En que estaba Ah, lo del Ahí el En Udaiba, creo que es en Udaiba Les comento que era La rueda de la fortuna Grande Una experiencia muy bonita También hizo una en vivo Por ahí está Resulta que Como ya hacía hambre Los restaurantes estaban llenísimos Era una cantidad de gente Tremenda Y entonces ya nos regresamos a comprar Unas hamburguesas que es lo más rápido Ahí en el Wendy's creo que se llama Ahí me dio Muy mala Este Pero no por el establecimiento Es por los Por los turistas Que vamos Y los botes de basura Llenos así Colmados Este Mucho desorden Muy sucio En general Este Japón es muy limpio Es una ciudad Muy limpia Resulta que Este En México Estamos acostumbrados Se ha conseguido A ver Este Botes de basura Ya llega uno Y uno le hace que esté lleno Ahí se va subiendo Allá es muy Muy este Muy complicado Que la gente Este Haciendo Este tipo de situaciones Porque Este No hay botes de basura Por ende No huele A este A que se está Fermentando la La basura Entonces este Por ese lado Y no hay nadie Que esté comiendo papitas Porque Si pudiera haber gente Así Este Se tienen que llevar La bolsita De basura A su casa Porque En la calle No hay forma De que la tires Y ahí Este Les digo Que ahí en ese En ese Wendy's Estaba todo Buarquísimo Este Porque Por eso Lo que les comentaba Todo el mundo llega Y tira la basura De manera indiscriminada Se desesperan No están acostumbrados A llevarse la basura Consigo Y Ahí Este Medio mundo Eso se me hizo Bastante feito Desgraciadamente Le toca Al Al Wendy's Lidear con ese Tipo de De situaciones Pero bueno Por cierto De manera general No había El tiempo que estuve Yo ahí No hubo Claxonazos Ni uno Solo De hecho Un par de ocasiones Ahí en Tokio Este Pasó el La ambulancia Y yo dije No pues este Va a pasar Como si de veras No Era despacito Yo dije No pues Se le va a morir El El pobre O ya no llegó No pero pues Seguramente Ha de tener un médico Muy capaz Este En el En la ambulancia Que Y la ambulancia Estar súper equipada Como para que No No este No tengan esa angustia De llegar Tarde A A A la cita ¿No? Pues bueno Este Cuando Cuando se da El dinero Otra de las cosas Cuando se da el dinero O a cualquier otro objeto Siempre se da Con las dos manos Y se recibe De igual forma Es una forma Este Correcta En algunos Establecimientos Ya le dan a uno La charola Y ya pone ahí La charola Pero cuando uno Más o menos Sabe la Este La tradición Y creo que ellos Inclusive Estas en la reverencia La reverencia Ah Este A diferencia de México México Ya ven que nosotros Nos apapachamos Sonamos la mano Así que No 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 Para ellos Es la La reverencia Y es una manera Estándar Y muy Muy educada De De saludarse De dar la cortesía Fíjense que Este Ah También Hablando del Metro El Shinkansen Hasta yo creo que En la nube de Goku Este Está prohibido Está prohibido Y ahí lo establecen En los En las pegatinas De advertencia Y Pasan seguido Ahí Este Eh Si hay anuncios Pegados De cartón Así Adheribles Y este Y hay Pantallas Digitales Que dan Comerciales Y Están repitiendo Favor De apagar Detener En silencio Su Su celular Si usted quiere Este Contestar Si necesita Contestar Vaya Entre los Vagones Hay un Este Hay un par de puertas Ahí puede uno Contestar Cuál Cuál es la razón Bueno Pues este Uno no se tiene que estar Enterando De la De la vida del otro Ni Ni la persona que está Hablando Este Tiene que dar a conocer Que es lo que está Tratando Eso es cierto Eso es cierto De hecho Si el asunto va Para largo La persona se baja Si es que ya no Alcanza a llegar Entre los vagones Se Se baja En el siguiente Estación Y empieza A Tratar lo que Si si lo vi En más de una ocasión Si si Eso si lo vi Hay también Este A veces Las cientes Que Que fuman Está prohibido Obviamente Hay vagones Especial Para los Fumones La verdad es que Yo siempre lo vi Vacío Si olía Si olía Que lo ocupan De hecho Se me haría Raro De que un Japonés Lo Lo ocupe Yo pienso Que han de ser Más Más Para los ¿Por qué Para los Turistas ¿Por qué Lo digo? Porque En las Calles Sobre todo Cuando Fuimos Al Museo De La Garza Al Palacio De La Garza Palacio Blanco Acuérdense En la calle En las Esquinas Estaban Dos Indicaciones Uno Que Si Se podía Fumar O que No Se podía Fumar Y En la calle En la calle Y Este Y Y Que si En ese Lado De la Acera Se podía Ir La Bicicleta O no O sea Esas son De las Dos Indicaciones Y es Para Si Pueden Ir Bicicletos Y Gente Fumando Esa es La Indicación Entonces A mi Me llamó Poderosamente La Atención Claro Este Porque Uno está Suelto Ahí La La Buena De Dios Pero bueno Esas son Son de las De las Cosas Que Uno dice Caray Si 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 Bicleta Había pocas mesas En el hotel En el temprano Ya desayunado No 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 es eso del buffet de que te sirves Un poquito de lo que conoces Otro de lo que no conoces Y la tercera vuelta es repites lo que te gustó No, el buffet es Te sirves de poquito lo que quieras O la mitad lo que quieras Y ya no repites Así es, así es Aparte, la gente Que está Son mesas para compartir Y son cuatro Son cuatro lugares Un japonés Por medio come más o menos rápido A diferencia del mexicano Es muy lento Y este Voltean siempre A la entrada Por si es que alguien va llegando Se apuran más rápido a comer ¿Cuál es la razón? Bueno, se apuran para que tú tengas un lugar En donde sentarte ¿Ve? Esa es la pequeña Y otra más Hay un trapito húmedo En medio Normal Yo pensaba que era para limpiarme las manos Porque en todos los lados Siempre nos daban unos Este Cerrados Unas Unas tallitas húmedas Para limpiarse No como la cosa horrorosa Esa del Del gel antibacterial Que tiene más bacterias Que otra cosa Este No Terminas Levantas tu charola Y limpias Y así Lo recibe la otra persona Así Tú lo tienes que entregar Se me hizo De una civilización Bastante avanzada Eso es una práctica De una sociedad Que está en otra En otra En otra dimensión La verdad La verdad Se ha dicho Este El silencio Bueno Ya lo dije aquí El silencio es Absoluto Este Tuve oportunidad Punto y aparte Tuvimos oportunidad De estar en La Tokyo Tower La Tokyo Tower Este Es el lugar De One Piece Ahorita ya Este Bueno Es una serie De anime Que ya tiene 20 años Es muy exitosa Vaya Que tiene Su Su encanto Ese lugar Este Todo lo que se puedan Imaginar De esa De esa De esa serie Quienes gusten Del anime Es No Se dan un empachado Este Hay muchos recuerditos Y la verdad Es que parece Niño En Disneylandia Tuvimos oportunidad De comer ahí En el restaurante De ese lugar Ya hacía hambre Y Muy Muy bueno Era un buffet Era buffet Este El promedio De 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 Creo que eran 400 500 pesos Mexicanos Más o menos Este Muy bueno Muy bien servido Muy Este Y muy tranquilo Yo creo que Pues como es para Solo por reaconocedores Este Estaba Muy tranquilo Muy Muy bonita experiencia Bonita experiencia En general En la Tokyo Tower Porque Fíjense que Al llegar ahí En una cuadrante Enfrente Este Del lado de la Tokyo Tower Hay una logia Amazónica Y en frente De O sea En frente de la calle Una iglesia Católica O sea Históricamente Ellos Estas dos Organizaciones Este Pues donde Se ven Se Se Trancasean Casi Casi Este No se quieren Pero aquí Están conviviendo De una manera Este Armoniosa Alrededor de la Tokyo Tower Enfrente Hay un Este Hay un Cementerio Templo Museo Muy interesante Ya para Ahora si Quiero terminar Fíjense que Este Anconcuden Es este Es este Bueno Les muestro Es esta Es esta Es Les comentaba Es un cementerio Templo Museo Es Es budista Este templo Está Hermosísimo Muy bien Cuidado Y este Igual Como templo Budista Tiene el Incienso Es una Cosa Hermosa Cuando llega Uno Ahí A nosotros Nos tocó Muy Muy tranquilo Todo Porque pues Era entre Semana No sé Si Y como A media Día Hagan de Cuenta Este Pero muy Tranquilo Todo Dentro De Está Este Templo Es una Es un Sitio Es un Sitio Este Si Religioso A un A un Lado Como En las En las Iglesias Mexicanas Este Había Un Un Cementerio Me llamó Poderosamente La atención Que Este Ellos Tienen Un Lugar Designado Para Para Niños Y Hacen Este Estatuas De 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 Piedra Y Con Figuras De Niños Niños Que No Se Conocen O Erfanitos O Alguien Así En Esa Situación Y Hay Hay Personas Este Que Les Regalan A Los Niños Rojo Un Gorrito Y Se Lo Donan A La Figura Porque Es Un Niño Que No Tuvo Familia O No Sé Este Les Les Regalan Esa A La Figurita Y Están Todos Así Parejitos Muy Padre Esa Me llamó Poderosamente La Atención Esa 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 Luego No es Un Un No Se Hizo Un Chorrote Luego Dentro De Ese Mismo Templo Cementerio Hay Abajo Un Museo Un Museo Que Este Que Tiene Obras Permanentes Que Tiene Obras Permanentes Y Este Y Tuvieron Bien El Día Ese Esa Temporadita De Este De Tener Una Réplica De Tener Una Réplica Del De Un Mausoleo Y Resulta Que Cuando Terminé De Visitarlo Me Regalan Este Sobre Y Venían Este Fotografías De Del Mausoleo Porque Tenían Una Réplica Que Le Habían Regalado A La Reina Isabel Segunda Se La Regalaron Y Entonces Estaba Yo creo Que Arrumado Por Ahí La Reina O Fue Entró Un Deterioro Esa Réplica Entró En Un Deterioro Tal Que 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 Ya La Arrumban Por Ahí Y Entonces No Se Alguien Se Le Acordó Ahora Si Se La Arreglamos Y Se La Regresamos Esa Esa Muestra Hay Inclusive Un video De Como Fue Reconstruido Una Cosa Hermosa Porque Así Como Ustedes Ven Las Pagodas Por Fuera Así Está En Chiquito Y Hay un Espejo Para Que Vean Que No Nada Más Es lo Que Uno Ve Sino Que Uno Se Puede Asomar O El Espejo Ahí Se Ve Que Inclusive Están Las Vigas Todo Todo El Detalle De De Los Grabados De De La Pintura Está A Detalle Y Entonces Este Eso Si Pagó Por Aparte Pero Valió Mucho La pena Les Digo Que Nos Hicieron Favor De Regalar Esa 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 Tarjeta Normalmente No Le Regaló Nada Ya Te Sales Y Ya Vamos Y Hicieron Inclusive Está Afirmado Que El Príncipe Carlos Este Dio La La Autorización Este Para Para La Salida De Esa Pieza Y Pues Bueno Ya Nada Más Este Para Terminar Ahora Si Ya Ya Estoy Anunciando Creo Que Desde Hace Días Que Ya Termino Esto Espero No haberlos Aburrido Fíjense Que En Hiroshima Eh Ya Para Llegar En La Avenida Principal Este Me llamó Poderosamente La Atención Que Este Pues Es Un Camellón Y En El Camellón Pues Ahí Tienen Árboles Resulta Que En México Tenemos Un Dicho Que Árbol Que Nace Torcido Jamás Rama Endereza Pues Que Creen Aquí Es Este Fueron Fueron Poniéndoles Hinchos Se Ve Y Que Todavía Los Tiene Para Que Nacieran Derechos O Sea Que Se Pandé Y Este Libre Así Ya Naciendo Ellos Se ve Que El Cincho Lo Van Subiendo Lo Van Lo Van Graduando Para Que Nazca Derechito Entonces Es Otra Otra De Las Enseñanzas Que Que Llama Poderosamente La Atención Dice Este Pues Donde Nosotros Lo Dejamos En México Lo Dejamos Que Que Crezca Como Se Ya Si Ya Nació No Aquellos Este No Este Tiene Que Hacer Derechito Vámonos Así Lo Dijo El Emperador Y Pues Bueno Este Esa 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 Es a Grosso Modo La La Experiencia Que 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 Yo Yo Habrá Otras Más La Verdad Es Esas Son Las Que Yo Escribí Y Pues Miren Ya Ya me Avente Buen Tiempo Aquí Platicando Pero Fue Algo Que Yo Este Quería Hacer Para Algunos Amigos Que Me Han Dicho Que Pues Que Nos Juntemos Y Que No Se Ha Podido No Se Ha Podido Por Cuestiones Trabajo La Salud Apenas Estoy Saliendo De La Gripa Y Estoy Reactivándome Apurándome Sacando Cosas Ya En Este Fin De Año Pues Bueno No Me Queda Más De Otra Más Que Agradecer El Este Tiempo Que Me Dedicaron Que Me Hicieron Favor Y Este Pues Nos Estamos Viendo Ahí En Algún Momento Sale Nos Vemos Sayonara Bye